¡Hola chicos! ¿Lo leí o no? No lo leí. ¿Promise? Sí, lo prometo. Lo quiero sorprender con el tema de este live y se puso a leerlo. ¿Promise? No es cierto, no. No lo leí. Porque te iba a preguntar. Hola chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es hoy? Hoy es... La fecha. El 5 de agosto. No, ¿qué no es el 6? ¿Qué es hoy? A ver, ustedes díganlo. Hoy es el 6. Oh, ok, good, good, good. I'm like, oh my God, ¿amí crazy? My bad. No, y todos seríamos todos... Hello. A ver, ¿ustedes saben qué es hoy? Díganle a mi esposo porque no creo que él sabe. Hola, mi Judith. No sé qué es hoy. Hoy se celebra algo muy especial. Hoy es viernes. Bueno, hoy se celebra algo muy especial. Estoy súper greñuda y súper mal. Porque fuimos a... Llevamos a los niños a un lugar como... ¿Cómo se llama? ¿Un water park? ¿Cómo se dice water park en español? A ver, Marta Morales. ¿Cómo se dice water park en español? ¿Por qué? ¿Por qué te pones en el lugar? Sí, están online los converse. www.genarivetafashion.com What's up, D? So, los tamaños van a estar. Si puedes ir a la boutique, mejor ve a la boutique. Y si obviamente estás en Texas o algo así. ¿Pero qué es hoy? Ustedes díganme, ¿qué es hoy? What's today? Today is the day that the Lord has made. Un parque de agua. Gracias. Yes. Sí. Fuimos a un parque de agua en La Mirada. Si ustedes están en Los Ángeles, tienen niños. No está muy caro. ¿Verdad, papi? No. Está en La Mirada. Se llama Splash en La Mirada. La Mirada. La Mirada, California. Y le encantó a los niños. Le encantó a Elías. No lo vimos. O sea, obviamente lo vimos. Parque Acuático. Parque Acuático. Este no es el tema de live. Y ahorita les digo. Pero anyway, nos la pasamos súper bien. Estamos celebrando que van a empezar la escuela. Luego los llevamos a nieve. Mañana tal vez a la playa. En cierto modo, hoy es la última fin de semana del verano. Y queremos celebrarles para ponerlos entusiasmados por la escuela. Arriba Tijuana. Arriba Tijuana. Y arriba Adrián Chaparro. Que yo creía que era Omar Chaparro. Dije, what? ¿Por qué le están mandando saludos a Omar Chaparro? Y es Adrián Chaparro. Anyway, ¿qué es hoy? Yes. ¿Quién lo agarró bien? El día de Jenny Rivera. Teresa. No, González Ángel. Va muy rápido, va muy rápido. ¿Quién lo dijo? Ella pasa bien. Ya lo dije. Arriba Tijuana. Right there. Teresa Sandoval. Teresa Sandoval. Hoy es el día de Jenny Rivera. ¿Tú sabes por qué es el día de Jenny Rivera? Why? ¿Tú crees que ella se lo puso? Ella es... Jenny sí inventó un día. Jenny sí inventó un día. Y tú no sabes cómo se llama el día, ¿verdad? Ella lo hizo y dijo que lo teníamos que celebrar. Tal vez ustedes no saben. ¿Alguien sabe? Why? No es el día de Jenny Rivera. El día de Jenny Rivera es oficial. La ciudad de Los Ángeles nombró este día el día de Jenny Rivera. No. ¿Neta? ¿Cuándo? ¿Después? Yo ya era cristiana y ya trabajaba en Infinity. Ya nos conocíamos, pero no éramos novios. Creo que era el 2005 o el 2007. No way. ¿Es hacia allá? Wow. ¿2005, 2006 o del 2007? No, no, no. Perdón. Del 2007 para acá. 2007, 8 o 9. Porque, you can come out in the live if you want me, huh? What's up? We're going to do a band. Oh, okay, hold on. Porque, por su, ¿cómo se dice en español? So sorry, you guys. Alturística por sus acciones. Ah, ah. Philanthropy. Uh. Sí, exacto, el día de Jenny Rivera. Porque ella era muy dadivosa, porque ella daba mucho a la comunidad, por todo lo que ella hacía por la comunidad. Y en el 2011, ella mandó un tweet, tal vez era en el 2011, es más, o en el 2010. Ella mandó un tweet donde decía, hoy es el día de Jenny Rivera en Los Ángeles, y pidió un favor. Les pidió a sus fanáticos, ¿me pueden hacer un favor? Que fueran a ayudar a alguien o que fuera a visitar a alguien en un hospital. O sea, era lo que ella hacía. En la ciudad de Los Ángeles, más de ver sus números, sus ventas, su talento vocal, vio su corazón. So, all for all, all her philanthropy. Y eso que Jenny no dijo, muchas de las cosas que vio. No saben cómo después de que falleció, muchas personas, conocidas y no conocidas, me venían a decir, una vez Jenny me vio, y yo le dije mi sueño o mi necesidad, y me dio dinero en efectivo. Like, nunca le dijo a nadie, perdí la cuenta cuando llegué como a casi 200 mil dólares. De gente que solamente me venía y me decía, Jenny me ayudó con mi disco, Jenny me ayudó con mi operación. Así, así, it was beautiful. Su corazón, hermosísimo, sin decirle a nadie, y otras veces que sí decía, y ella decía, para apoyarnos a nosotros a también ser igual. Cuando iba a visitar a niños al hospital, ella nos llevaba a nosotros y nos animaba a hacer lo mismo. Cuando hacía un car wash, cuando era para animar a las personas a también hacer lo mismo. So, hoy es el día de Jenny Rivera. Lo pasé con mis niños, lo celebré con ellos, recordando a mi hermana, la mujer, recordándola como Che, y lo dadivosa que es, y pensé en personas que podemos ayudar. Y, y tengo a alguien en la lista que te voy a decir después, en un ratito, tengo a alguien que creo que podemos ayudar. Y, y sí, creo que, que será mejor mantenerlo privado, pero anyway, ella, Jenny inventó un día, inventó. Adivinen qué inventó Jenny un día, un día de blank. Sí, qué bonito de Jenny Rivera. El día, el día, el día, la fecha es importante? Ni me acuerdo de la fecha. Ah, ok, ok. ¿Cuál era el día? El día de celebrar los hermanos. El día del hermano. Sibling Day? Yeah. ¿Eso existe? I know, but for us. Ah, ok. Ella quería, ella quería que nosotros como hermanos los celebráramos. Jenny ama su familia muchísimo, amaba, y nosotros, yo amo a mis hermanos muchísimo. Y por eso guardo mi lengua, por eso no contesto, por eso me callo. Es importante que la gente piense lo que piense, que los medios digan lo que digan. Prefiero morderme la lengua, digo, prefiero callarme y amar en mi silencio, aunque también me frustro. Y obviamente entre hermanos nos enojamos o no estamos de acuerdo, X, pero no solamente hablando de hermanos, sino también, sino también hablando de familia. Es mucho mejor, just like, mejor no digo nada. Pero sí, ella, porque, ¿y sabes por qué se hizo el día del hermano? Creo que porque cuando estaban grabando, Jenny estaba grabando una canción, ¿qué canción era? Donde sale Lupe, y sale Juan, y sale Gus, donde ella está llorando y ella dice, It's my time, it's the diva's time, y Gus le dice, yeah, 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 it's the diva's time. She was crying for Fernie. Y en verdad estaba llorando, what song is that? Una canción que estaba llorando, que estaba cantando Jenny, donde canta, entra Juan y Lupe, hermano mío, amigo hermano mío, o algo así, ¿no? Hermano mío, amigo hermano mío, alguien dígame, alguien dígame, a ver quién me dice. Si existe el día de Jenny Rivera, sí, 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 sí existe. En Los Ángeles, la fecha es agosto. El 6 de agosto, 6. 6. Gracias, González Angel. I love you. Ella hizo el día del hermano desde ese día, porque se pusieron borrachos tomando, grabando, sí. Hermano amigo, dice Judith América, sí, sí, hermano amigo. Escuchen esa canción con Che, ahí salen Lupe, Gustavo y Juan. Y era algo de hombres, por eso no me invito a mí. Pero sí, el día del hermano. ¿Y qué tal si lo empezamos a celebrar? Ahorita sería un poco difícil, pero no tan difícil. Yo estoy, estoy bien con mis hermanos. La verdad quisiera una relación más cercana, pero con todos, no tengo, se puede decir ningún problema con mis hermanos, pero creo que uno siempre puede mejorar la relación en pasar más tiempo con ellos. Así que, sí. Ok, you guys, ¿qué hicieron ustedes hoy? ¿O qué pueden hacer hoy? Sí, Lili Corona, hermano mío se llama la canción. ¿Qué pueden hacer hoy en el día de Jenny Rivera? Hoy en Jenny Rivera Fashion tuvieron rifas. Cada persona que fue a Jenny Rivera Boutique recibió un boletito, te metieron a una rifa y no tenías que estar presente para ganar. Me imagino que dejaste tu número de teléfono o algo. Jenny Rivera Fashion está excelente, gracias a ustedes. Y pues sí, eso hicieron hoy para celebrar el día de Jenny Rivera. Awesome. All right, ahora tenemos un poco más de tiempo. A ver si ustedes tienen preguntas. Pregúntanos lo que ustedes quieren. What is her date? Why is it her date? Dice Roxy Nieto, because of her philanthropy. Yes. The city of Los Angeles. The city of Los Angeles honored her and gave her a day, which is August 6th. Hermana, amigo. Yep. Sí, así es. Escuchar su música y hacerle diferencia para una persona. That's right. Good job. Así lo celebró. So good. Nika. No, así lo celebró Marcela Vásquez. Escuchar su música. Great job. Viajar juntos y pasar unos días inolvidables. Así es. Yeah. Y estar más unidos, una familia hermosa. Deberían de viajar juntos. Sería padrísimo. Imagínate si todos nos éramos a Cancún. Un día fuimos a Cancún con Juan. Fuimos diferentes. Yo soy las de Cancún. Como que quiero estar en la playa. That's just the day that LA gave her. Ajá. Creo que porque otras personas tienen otros días. Era un día que estaba disponible. Sería padrísimo que hubiera sido el 2 de julio. ¿Te imaginas? Yeah. Yeah. Do you guys have... Yes. Online for JennyRiveraFashion.com. Es el sitio web. Y ahí pueden ganar los Converse. Y hay unas cuantas nuevas playeras. Yes. La verde. Oh. En mi Instagram. La camisa que tenía puesta hoy. Es más. En mi Instagram. Hoy puse un unboxing de todas las cosas nuevas que hay en JennyRivera. También está en YouTube. Yeah. So pueden ir a JennyRivera... Digo, a RosyRivera. Y sí. Creo que estaban rifando una botella de tequila. Y en JennyRiveraFashion hoy. So, yes. Saludos. Saludos desde Ecuador. Me dicen que está haciendo frío en Ecuador. Y, like, me sorprende. Yo creía que iba a estar haciendo calor. Muchas gracias. Amo a mi esposo. Hemos estado por muchísimas cosas. Pero ahora estamos más unidos que nunca. Gracias a Dios. Hemos sobrevivido los años difíciles del matrimonio y las pruebas. Y I'm just happy to be with you. Amen. Me too. ¿Sabe cuándo cambió eso? Es más, les voy a decir... We should do another life. Yeah. Del matrimonio. Porque yo creo que yo sé... Cuando te empezaste a enamorar de mí otra vez. Ok. Yo sé algo que yo hice. Oh, ¿really? ¿Se acuerdan la vez? Les voy a decir un chiste para celebrar el día de JennyRivera. Y luego nos damos. Ok. ¿Quién vio mariposa de barrio? Baby number four. No, girl. No. Thank you, Jesus. But no. Baby number three. We're good. Eres una guerrera. Gracias, Marta. Gloria a Dios. Es Dios. Thank you, Jesus. Ok. Una... A joke. ¿Quién vio mariposa de barrio? Hello from El Paso, Texas. Hello, hello, hello. Es mejor... Es más fácil decir que no vio. Right, right, right. ¿Quién no vio mariposa? Se ve más rápido. Sí, sí, sí. Porque gracias a ustedes, mariposa de barrio ha sido un éxito. En mariposa de barrio, Abel la estaba viendo y no sabía muchas de las historias de mi hermana porque él conoció a Jenny y a Jenny, era Jenny, era Jenny, era Jenny. Pero en mariposa de barrio, él vio que Jenny enamoró a Juan. Juan, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Qué viste tú? A Juan López, ¿no? ¿Vues a Juan López? Yeah. Que tuvieron problemas en su matrimonio y ella... Oh, él le estaba engañando. ¿Y qué hizo Che? Y andaba trabajando con Gus. Yeah. Esa era esa historia verídica, ¿eh? Y Che como que lo... Lo agarró. Lo encantó. Oh, sí. Enchanted, sí. Sí, encantó. Es una buena... Ajá. Lo enamoró otra vez. En vez de dejarlo y en vez de golpearlo y en vez de sacarlo de la casa, aunque eso lo iba a hacer después, en vez de, I don't know, envenenarlo. I don't know, ¿qué haces cuando tu esposo te engaña? I don't know, gracias a Dios. Y tú tampoco. But ella, creo que ya era la segunda vez que Juan la había engañado. Creo. No estoy segura. Se me va la mente. Pero tal vez ustedes saben mejor. Ah, pues ella, por tres meses lo empezó a enamorar, a cocinarle, a muy bien el sexy time, a ser cariñosa, y él se quedó súper enamorado, y luego ¡zas! lo dejó. ¿Verdad? No solamente eso, le quebró la ventana de su carro. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No, no estaba ahí. I don't know. Me acuerdo como que estaba ahí porque ella me dijo y me dio... I'm sorry, I'm sorry. Me dio tanta risa. Like, I'm sorry. I don't know. Era joven and I was mad at him. Y sí, 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 le tiré los huevos a la troca de Juan López. Sí. Estaba muy bonita la troca y era en medio solazo. He was so mad. Eso también es cierto. Me arrepiento, you know, but he was... whatever. Whatever. Okay, so, un día yo empecé a cambiar y a enamorar a Abel. You know, a decir, okay, you know, like, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor. Yeah, and then she told him, a ver. She made him believe she forgave him y se vistió bien sexy. And then she told him, ah, yeah, that sounds like Che. So, yo me empecé a portar mejor contigo. Empecé a cocinar más. Empecé a cocinar cosas que le gustaban, lo que hacía tu mamá, la carne con papas, y los huevos rancheros, and I even learned how to cook steak. Y Abel andaba bien enamorado y se asustó. Do you remember? They hear, what are you doing? Yeah, yeah. ¿Qué estás haciendo? Y eran como un mes. ¿Qué estás haciendo? Y yo, why? Cuando me dormía, me dormía así. Con un ojo abierto. Y yo no tenía nada en mente. You hadn't cheated on me. We weren't fighting. Yo simplemente quería ser mejor esposa. All of a sudden, de repente. Todo el tiempo. Es que, pero muchas veces fallo. Muchas, muchas, muchas veces he fallado. Pero sí. ¿Y eso? ¿Cuándo pasó esto? ¿Hace dos, tres años? Four years ago? Anyway. No, no. No, no, el guión. Inquebrantable. ¿Era el guión? Es que yo leí todos los guiones y yo le decía a Abel cuando estaba leyendo el guión porque me reía y me acordaba otra vez o lo vivía o lloraba o me enojaba. Y yo mientras leía el guión y los corregía porque había cosas que palabras que no me gustaban o escenas que no eran correctas o quizás sí. Y luego se las mandaba a Telemundo y cuando ellos podían, lo corregían cuando podían, porque a veces estaban así y ya estaban grabando la escena o habían cosas que no podían cambiar por por el show, verdad? Porque era parte del budget o cosas así. Anyway, so yo le dije a Abel, bien encantada porque mi hermana se me hizo súper inteligente. Like, that's genius. Y creo que eso le dije y unos meses después dije, voy a empezar a enamorar a Abel y se asustó. Me dijiste, ¿me vas a dejar? And I'm like, what? Y era porque tenía miedo que le iba a hacer lo mismo que Jenny le hizo a Juan. Mi sister es única, es única. She was, solo ella. Yeah. Anyway, so hoy es el día de Jenny Rivera, gracias a la ciudad de Los Ángeles. Que Abel sale en Mariposa de Barrio, sí, pero no le gustó su actor. No, no es que no me gustó, pero está bien blanquito. Bien blanquito. Y a mí me gusta. Yo elegí a Abel porque me gusta porque está morenito. Yo creía que nuestros hijos iban a ser más morenitos. Y no, están güeritos. I don't know why she think like I'm dark, dark. I'm not that dark. Look at you. No soy tan moreno. Ok, a comparación. Y eso es que yo tengo tan. Ni es tanto. Y yo tengo un tan. Yo tengo un tan. Yo tengo un tan. Yo estoy bien morena ahorita. Ajá. Me dicen la negra Tomasa ahorita. La negra tiene tumbao. ¿No? Tiene tumbao, tiene tumbao. Ni sé lo que es tumbao. Ni sé lo que es tumbao. You know what that is. Ok. Anyway. Jenny Tequila, ¿qué mijo? Jenny Tequila lo puedes adquirir en oldtowntequila.com, en Vallarta, Northgate. Tiendas así mexicanas. How did Casey, um, feel about Abel and the other, and the little sibling? Casey, Casey. That's a good video to have. Actually, lo hacemos después. Yeah. Ya llevamos dos. Pero, eh, para ser bien sincero, fue algo, fue una transición difícil. It was a hard transition for her. For her to, because she. Tenía, tenía ocho años. Because I grew up, I grew up, um, my mom was a single mom. And so you always have that dream of, like, one day your parents getting back together. And, and I think that that, the day that my mom was gonna have, uh, my little brother with somebody who wasn't my dad, that was kind of like the day where they, like, oh, it's over, it's not gonna happen anymore. You felt like that too? Mm-hmm. And so I really understood her when she went through that. How old were you when Tito was born? I was 10. Oh, okay. Wow, igual. Okay, so, Casey, Abel decía que él es hijo de madre soltera. Y, 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 y él quería, obvio, él quería que su mamá volviera con su papá. Creo que ese es el sueño de cada niño, de, de, de unos padres que se separan o que se divorcian, que algún día tienen la, la esperanza que se van a reunir de nuevo. Pero, eh, el día en que mi mamá, ah, iba a tener a mi hermanito con alguien que no era mi papá, ese día es como que se me entró la chispa que, ah, ya estuvo, ya, ya no, ya no va a surgir. Y creo que eso sucedió con Casey. Fui a una transición un poco difícil, ah, porque no solamente. Pero tú lo manejaste muy bien. Sí, porque. Me encantó lo que le dijo Abel. La pude entender. ¿Qué le, te acuerdas lo que dijiste a Casey? Sí, que, ah, estoy, que soy su amigo y que nada va a cambiar, que el amor, no es como que, ah, se va a ir solamente a lo que era, lo que iba a ser Sammy, no sabíamos que iba a ser Sammy, pero, pero, eh. Ah. Sí, que tú le dijiste, tú tienes un buen papá, porque su papá siempre ha sido un buen papá. Tú le dijiste, eh, no tengo que ser tu papá porque tú ya tienes papá. Yo estoy aquí para ser tu amigo. Se me hizo súper, súper padre. Alguien preguntó otra vez, ¿dónde pueden comprar el tequila de Jenny? Ahí. Oh. No, casi lo tenías, mija. Es oldtowntequila.com. 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 Alguien preguntó. No sé cómo escribirlo, ponerlo ahí en las notas, pero sí. Alguien preguntó, ¿de dónde soy? Yo soy mexicano, mi papá es de Mexicali y mi mamá es de Guatemala, así que soy mexicano guatemalteco, pero crecí aquí, en realidad tengo más cultura mexicana que nada, porque crecí con mi abuelita, que es de Mexicali, así que. Y tu mamá te hablaba mucho inglés, ¿no? Sí. Sí, su mamá le hablaba mucho inglés. Abel y yo hablamos inglés el uno al otro, pero gracias a Dios, mi mamá y mi tía y le habla mucho español a Samy y a Ibai, porque es importante para nosotros. ¿Cuántos libros has escrito, babe? Oficialmente, o sea, yo he trabajado en cinco libros. Tres bajo mi nombre y dos que no están bajo mi nombre. All right. Yeah. Cool. Yeah, yeah, yeah. Gracias a Dios. Hablando del libro y con eso terminamos, el Harper Collins está feliz con las ventas del libro y les doy muchas gracias. Gracias a ustedes. Yes, thank you so, so, so much. Old Town Tequila, ahí está, ahí está. A ver, ¿se puede hacer el pen? ¿Pen? Ahí está. Ahí puede estar. ¿Dónde tenemos mis ojos? Tenemos nuestros ojos separadamente. Sí, en diferentes... Dios es tan bueno. Cuando yo estuve en La Voz, alguien, después de la primer etapa, me escribió un doctor de la Ciudad de México, incluso, que se llama Dental MS. Ah, como la banda. No banda MS, Dental MS. Yo he ido ahí, después, excelente trabajo, muy profesionales, muy limpio, hasta en la mera Ciudad de México. Ahí se los hizo Abel, fue una colaboración que fue increíble, una bendición de Dios, y la mía también fue colaboración. Sí, muy alta calidad, la oficina allá, todo está, está dentro del World Trade Center de la Ciudad de México. Ah, ok. Así que mi esposa... Y así se llama la página de Instagram, ¿verdad? Dental MS, arroba Dental MS. Y el mío es Downey Family Dental... Cosmetic Dentistry. Sí, doctor... Pasha. Ok, vayan a Instagram, Dr. Pasha. Es donde él me hizo los dientes, fue una colaboración también. Dios nos bendijo con esto, nosotros no pagamos por ello. God is so, so good. Y en realidad... Hay bendiciones, no solo las que te vienen, sino que cuando el dinero no deja tus manos. Porque a veces pensamos, la bendición es cuando recibo dinero. Sí, pero hay otras bendiciones cuando dinero no deja tus manos. Y estas fueron bendiciones donde no fue inversión de parte de nosotros. ¿Te dañó? No, la única cosa que dañó fue solo la anestesia. Es muy... Sí, no, no, no. Es un poco descommodo, pero no dolió. Sí, esa es la palabra, como que... Es como... Incómodo. Es incómodo. Cuando te ponen una muela, cuando te ponen una capa y te dicen, no, me sientes raro, así. Ya, soy incómodo, pero no como un root canal, los root canals, oh my lord. Saludos. O cuando te sacan un diente, eso es horrible. No, no es igual. Pero si es un proceso, si es un proceso, no es que entras y sales, son cuatro o cinco semanas, seis semanas de proceso. El proceso, sí. Vas, vas, entras como tres veces. Sí. Pero el proceso es, la primera te preparan, la segunda te quitan y te raspan y te ponen temporales, y la tercera ya te ponen los oficiales. Algo así. All right. Alguien preguntó si vamos a Mexicali. Hemos ido tal vez como unos dos, tres veces desde que nosotros nos casamos hace diez años. Y hace un calorón, así que ahorita no vamos a ir. Pero sí vamos a ir a ver a mi suegro, tal vez. Saludos, Cris. All right. Bueno, feliz día de Jenny Rivera. Los queremos mucho y que Dios los bendiga. Bye, you guys.